para que agarre el cablecito para que se vea lindo si es fuerza agarra mic pro pongo mueve el agua como dijo Mayweather pagaron no pongo si no pagas te quito diablo si jodes buenas noches damas y caballeros niños y niñas bienvenido al episodio número ocho de ocho venga de que lo que tu dices de podcast dime hoy negros cos 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 party como estamos tenemos un tiempo sin estar aquí presente por si no lo conoces mi nombre es Chris McPhilms on Instagram y Naomi Ansi me quiere conocer personal mi nombre es Jorge Ruiz mejor conocido como negros party el que se acostó con tu maldita tía y no te equivocas que me dicen ahora NEGRO SPILLSBURG vale vale soy duro aplauso para negro tienes que dirigir antes que todo negro para que te llamen negro SPILLSBURG tienes que dirigir un short film oye de aquí para donde no me aguanta espérate espérate déjame plantearte el problema no el problema no la solución para que tu te quedes con tu nombre planteame la solución por favor tu negros party vas a escribir vas a escribir aunque Spillers no escribe pero vas a escribir un short film claro 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 o lo escribo yo como sea y tu lo vas a dirigir claro claro y yo voy a ser tu director de fotografía claro claro y ahí con la aceptación que hará la gente ya te damos el nombre de negro negro SPILLSBURG negro SPILLSBURG me gusta que me suena yo soy Christine Lee del SPILLSBURG del SPILLSBURG del SPILLSBURG de todos los SPILLSBURG que tu quieras bueno negro dame un recap de estas dos semanas que hemos estado dos semanas muy super ocupadas en internet vamos a primero comenzar a principio de semana que no estaba en el país por eso fue que nos pudimos grabar la semana pasada o fuiste para BUMBO CLOCK me fui para BUMBO CLOCK de América man fui la pase super chevere fue un fin de semana muy divertido hicimos muchas cosas heavy tuvimos un party all white tuvimos un rasta party rasta tuvimos un boat party donde el capitán se involucró conmigo de mala manera y lo emborraché y lo hice que brincaba del bote y lo hice que brincaba del bote lo último que dijo fue yo soy un hombre peligroso 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 fue super divertido la gocé super heavy pila de fotos bacanísimas ahí se pide videos que caí en una nega malita movie eh y después eh vinimos antes de eso perdimos un maldito juego coño que me duele en el lado no no que lo tengo que decir perdí un juego man no está bien está bien está bien está bien porque cada vez que nosotros hablamos de pelotas que tu pierdes no pero que oye 8 episodios y Ramón 1 episodio me ha hablado de tu ganado eso da pena bueno bueno el recuerdo de nosotros como está como batiksikeifornia anyways manito oye como que estas yo le estamos oye estamos contra un equipo que nos ganó a nosotros por 10 no verdad estamos en el sexto 2 a 0 ganando ustedes ganando ellos ganando ellos ok y el hijo de su maldita madre del umpire que ojalá se geme mentira pero es que yo hay ciertas llamadas que como que se pasan no verdad no no yo estaba ahí porque yo estaba tirando la foto de la BESA oh tu ya ya ok yo te tiro un ejemplo de los tipos de umpire que yo no tocaba yo sé que yo jugué esta cueva exacto pero no este se pasó marito yo yo también lo he curado porque fui para los premios que también hemos hablado de los premios no espera tu antes de negra decía si yo estaba tirando fotos para los senior senior night senior game senior day senior day senior afternoon y yo estoy tirando fotos cuando los tigres están bateando y uno de los jugadores negros no batea yo tiro la foto y la pelota se ve en la foto se ve que esta en el cuello en la quijaja yo la la re aquí en la quijaja y los punchan con ellos y yo dije no pero eso esta mal y yo vi hasta yo lo vi en el cambrero loco te pasaste lo iba a afeitar ya lo sabe ya bro sigue sigue eso fuimos los premios y obviamente no puede ir al premio pero se participó fue una risa super bacana saludito a stanley afortunado por la oportunidad de nosotros llegar allá también pues si en mi camino para los premios voy me cambio ya en el séptimo porque me tengo que ir después me tengo que ir ven ok me cambio me siento ahí al lado del quechel ahí al lado porque es un fence y ahí estoy yo sentado estoy sentado ahí de ahí ahí estoy viendo no verdad corredores en primera y en segunda segunda y primera no hay ajo cero ajo nosotros bateando no juegues la intención de los intensos nosotros bateando quien esta bateando alfredo alfredo el quiles el queche ajajaja el platito si el de una línea con el cerebro exacto no juegues porque la dio derecha exacto dale el le da la pelota duro le dio no en el dedo grande no le dio arriba del pie porque le dio arriba del pie porque le dio rodó para adelante si tu sabes que dijo el mamá godo era un país que fairball ah de verdad madre yo quería matarlo 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 y no mató el juego no no porque le dio el pie porque le dio el pie si me ha picado y no le da y rueda está bien está bien pero le dio en el pie le dio le dio duro y yo cuando él le dio él brincó para que cual él brincó bueno verdad entonces yo veo que bueno como cualquier jugador hasta que la playa no diga nada tú tienes que correr él comenzó a correr y yo digo la playa antes de que la playa diga nada y yo digo pero no tienes que hablar tú tienes que hablar tú tienes que hablar y tú tienes que hablar y yo él te vio la cara y dijo a ti te voy a matar uuuuu manito que asaloso yo tenía una gana de agarrarlo y darle un maldito suple yo no puedo ser coach yo quería agarrarle un suple ese tigre yo no puedo ser coach de ningún del pueblo a mí me habían votado primero me habían votado de la escuela Segunda famos coches en voleibol, me dan unos red cards fuertes. Si, pero es difícil que te den un red card. I usually den un red card, no? Una vez? Es para ti, hubo otro jugador que me encojoné pila. ¿Cuál fue la otra? Yo me encojoné tanto, para que tú veas la encojonada que yo medí. Tú sabes que yo estoy en primera, y el otro coach está en tercera. Yo corrí por el medio, por el medio del cap, like, the field, to talk to me. Yo, Rudy, there is no fucking way. A mi se, que fuérfo la jugada esa. Ya no me recuerdo, pero una jugada es que yo me encojoné. Que no te gustan? No, no me gustan, no me gustan. ¿Te fuiste? El, 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 el que estaba en el field. Y yo, coach, get back to your boss, get back to your boss. Y el maldito Maxi iba a ser el diablo a nuevo. ¿Qué? ¿Está hablando a mi? Anyways, anyways. Pero, um, super chevere. Eh, fuimos al premio, después que iba a Jamaica. Eso fue todo en el menos de 24 horas. Todo sucedió en menos de 24 horas. Eh, después llegué a Jamaica, vine de Jamaica. Cuando llegué de Jamaica, eh. Me gustaba, no tenía energía para nada. Eh, después... Tu tenías un meeting para la biblioteca, con uno de ellos. Tu viste que ir a la biblioteca seguido como tres días, I think. Yeah, cause it was, cause I had the meeting on Wednesday. It was Tuesday, Wednesday, Thursday. Ajá, y después, Friday también. Y después, Friday, que, Friday tengo la biblioteca. Ah, y después Saturday también. So Saturday was the shoot con Tyler. El otro shoot. Sí, que hicimos el shoot temprano, que fue el de... El de los motores. El de los motores y... Oh, hay otra cosita. Saludito lo llamamos a... Shout out to Rough Riders. Rough Riders allá en New York. En New York que nos trataron super heavy. Again, Weston PTMX. Yo, I was doing. Shout out to Switz Beach and all that people's. Um, pero super bacano, eh... Eh, eh, sacar con los motores, todo lo... Fuuu... 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 Shout out to that boy. Sinister Smoke... Sinister... Sinister Smoke se pasó de piquete. Sinister Smoke se pasó de piquete. It is insane. Piquete piquete. Era... Es tipo taroco. Y después, cuando estás haciendo ciclo... Él como... Él para como en el... No, él hace como que... Uuuu... No, no, no. Es tipo taroco. Es taroco. Es taroco. Eh, después el domingo. Llega el domingo. Llega el domingo. El día más caliente del año. Espérate, todo el... Déjame explicar esa parte a mí. Ok. Todo el mundo está... Excited, pero el domingo... Sí. Domingo. 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 Nos levantamos temprano. Yes. Agarramos y cogemos para... Para... Bergenfield. Bergenfield, New Jersey. Y está... Está caliente el... El mañana está caliente. Está caliente. Nosotros... Llegamos allá. Y es como que Dios... Prendió el gire. Sí. Él dijo... Déjame yo... Subile un poco. Y yo dije... Mierda. Así. Bárbaro. Dije... No, pero ahorita se tiene que calmar. Nah. Llega las 12 de la tarde. Y el sol dice... Ahora es que falta mambo. Ahora es que es mambo. Bro. Y nosotros no estábamos no ready para hacer calor. No, yo te voy a ser sincero. No estábamos no ready para hacer calor. Yo no... Eh... Mi vestuario... No fue preparado para... Yo te dije a ti que tú estabas medio... Yo sabía que algo iba a pasar... Y yo me gustó mis chores. No, o sea... Que a mí no me gusta trabajar en chores. Yo tengo ese problema. A mí no me gusta trabajar en chores. No, yo prefiero trabajar lo más cómodo posible. No, a mí no me gusta trabajar en chores. No me gusta trabajar en chores. So... Me pongo siempre mis pantalones negros para trabajar. Porque es una... Es una maña que yo tengo. Para trabajar... Pantalones negros. Vaya concierto. Entonces, arriba de eso... Ella tú no suda como yo. No, tampoco. Entonces, arriba de eso... Yo digo, coño... Yo voy a ponerme la camisa que dice negros por ahí atrás. Para ayudar. Para ayudar. La promoción. La gente me vea. Flo, Flo vea. Oh, este tigre que está trabajando. Lo que sucede es que esta camisita también es negra. No, pero yo tenía mi camisa negra. Pero yo hice eso purposely. Porque... En sudor. Si yo me puesto una camisa gris, azul... Ah, bueno. Tu supiste, ¿verdad? En bariña en sudor. Entonces, si yo tengo un boletín negro, lo que se ve es negro. Pues, está mojado, pero está negro. Ese fue el propósito de yo poner el boletín negro. Eso sí. Cuando yo llegué a mi casa, yo tenía 27 libras de sal arriba pegada. Ah, no, no, no. Del sudor. Yo me di un baño como de 20... 20, ¿no? Media hora o 45 minutos. No, no te apures. Cuando yo llegué aquí, yo me acosté en esta misma alfombra. Y duré como dos horas ahí sentado. De ahí, milis, ¿no? Y yo hablé con todo el mundo por el teléfono. Y no, estoy aquí... No me jodas. Estoy aquí sentaditis. ¿Y ahora estamos aquí? Pues sí, y terminamos el video shoot, el video musical de Tyler River. Sí, viene por ahí. Yo no voy, que viene por ahí. El video sale primero, después quizás sale algún BTS por ahí. Uh-huh. Pero viene... Que yo voy a hacer. Viene candente, viene candente, viene candente. El BTS va a ser algo. O sea, Dila Tyler, que él va a estar en YouTube también. Está bien, está bien. Se sube toda la vaina. Vamos a comenzar con el mambo. Vamos al mambo. Estamos dos hermanas. Esa muere... La gente y a nosotros. ¿Están? Espérate. ¿Qué? No juegues conmigo. No juegues conmigo. No juegues conmigo. ¿O no juegues conmigo? No juegues conmigo, no juegues conmigo. Pero... O no, no juegues conmigo. entonces los 13 minutos que han acabado y seguro se oyen feísimo pero se oyen pero de oiganlo así pero ahora podemos entrar vamos a entrar contenido pero para el negro le toca yo no sé si tú lo viste o te lo digo no te pude mandar no sé por qué porque freaking apple soy un hombre inteligente y según mis cálculos negros parties es una figura ok voy son musicólogos el libro sacó sacó una canción que se llama que si no me equivoco 440 440 una tiradera para el compañero aquí en el enemigo de la perversa cuál de todo es ese roche rd roche rd dice ponen un post musicólogo dice tomale lo tú lees lo que dice el musicólogo y lo que dice roche rd viene aquí musicólogo en cual le pone un ad abu basking tú eres el mejor flow el go dita pesta dita es una palabra corta para maldita hashtag 440 440 y ramón cito que no lo siento como así debe de estar concentrado preparando su ataque apuesto que será la misma emoji de de la chet de la chet pero como la palabra educada para chet del fisis del fisis de siempre juan luis guerra fuego 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 para aquellos que no saben 440 es el combo de juan luis guerra es la niña la banda y ahora responde roche rd con lo siguiente manito voy a dejar que este tema tuyo corra oye ahora poco porque si suelto hoy cope a cooperarás con los federicos cooperas con los federicos cooperas con federico apagará todo lo que hay en youtube disfruta llega a un millón de views tú verás como vengo y apegar el tema cooperas con federico el movimiento paralelo amén oh oh que tú piensas de eso negro tú estás 440 no lo hay completo yo ama yo ama 40 440 yo amo un pedacito y un pedacito donde le tira durísimo el am pero también es que cooperando en federico es vamos a ver una canción que yo creo que va a venir muy 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 vamos a ver pero tenemos que reaccionar a 440 aquí en tuba yo voy a mucho psicólogo porque el mío yo a mí me gusta roche para dembow creo que no hay que dársela pero que la cosa con mi psicólogo que como psicólogo no importa si dembow o el perenque bachata no 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 pero entiende 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 porque la canción de roche puede pegar más claro que sí pero en una guerra en una como nos fuimos con con te acuerdas con el lápiz y con y con moza que la del lápiz puede ser que como tiene un corrito se pegue se pegue y la de mozart no pero la de mozart tuvo maduro pero mozart le rompe su caco tú me entiendes pero yo lo que estoy diciendo a ti es que en dembow roche es el mío porque se la doy me gusta yo voy a juanlí guerra olvidate de alta cama yo voy a juanlí guerra pero cuando se viene a letra cuando se viene a composiciones y punch lines musicólogo es el único yo creo periodos everybody else puede seguir rodando te acuerdas otra semana o en el episodio 7 pero no fue la otra semana fue dos semanas otra cosa y me gusta como el nombre de esta canción 440 que también lo va con el nombre de con el nombre que se ha puesto ahora me gustó esa combinación que es un buen juego de palabras de combinación de tú me entiendes y eso es lo que le hace muy bien el muy bueno en construyendo cuando se viene a la letra de eso tú te acuerdas cuando cuando la semana pasada hablamos que roche comenzó a hablar disparate tigües y tigües le dijo oye y le pidió disculpas con tigües no es cualquiera que se mete pero roche no le saca ningún beneficio tirándose con tigües no perdé nada más perdé eso es el único beneficio que tiene es perder ok entonces vamos a la otra historia yo no sé por qué que roche está aguantando tanto cambio en vaso ahora mismo no es que cambien vaso te quiero decir una cosa y y hubo no sé en cuál show fue esto no sé si cómo que se llama el tipo ese que siempre trae alertita donde trabaja el boli y trabaja y trabaja el doctor natra como el tíveres roberto roberto tomás o más con roberto el 100 una pregunta a roche que te duele más que te duele más que te duele más el éxito del alfa o la banda que te da el güevator de banda que te da que soltó en bandera entonces entonces con lo que quiere decir con ese pedacito con ese con ese petazo que le dieron a él es que la realidad es roche es una persona que es fácil de de darle sus pecos son porque él no tiene muchas respuestas ya tú me está entendiendo no 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 que tú le tiras sujeto sujeto se va en un live y te de barata si me entiendes roche se va en un live lo que va a hablar vaina y va a ver porquería vanita de que calle va y no le va a caer a todo el mundo tú me entiendes por lo cual es que digo es que todo el mundo sabe que roche está pegado todo el mundo va a crear su pecozón no entonces arriba de eso es que él se pone en posiciones para que le den el pecozón también que no lo ayuda tengo lo tengo lo que me está doliendo más de la situación es que cuando roche y comenzó él él quería unir a todo el mundo vengan todos pero escúchame vengan todos kiko tenía un grito al lado se quibicini todo el mundo fieles con fieles porque el tipo estaba como que él era duro con ellos y después hasta que se pegó no hace una vainita rara de un cocotazo a kiko está suelto en banda el cherry también el cocotazo para el cherry cherry le dice está suelto en banda un grito lo yompea le quitan todo está suelto en banda entonces todo el mundo le está todo lo que estaban al lado tuyo que eran artista artista bueno un grito no es un grito nuevo pero está hablando kiko cherry sé que se te han quitado el labro que eso se ve feo mire atención roche rd y el equipo de roche rd hay el movimiento paralelo especialmente yo creo que hay un dicho por ahí que dice de que pregúntale a los trabajadores de un jefe que piensan de su jefe y tú sabrás quién es el jefe normal me entiende so cuando tú ves que tu entorno tu círculo es este está yendo tú tienes que sentarte a reflejar que lo que está pasando qué está pasando y qué es lo que quizás tú estés haciendo que está causando que estas personas se vayan de tu lado ya no es la verdad y quiero highlights algo que dijo un guito el problema no es con roche con nosotros tigre es con nosotros tigre pero pero son roche chequea tu movimiento paralelo chica es que es el que maneja la página a todo especialmente porque si él le está dando pila de pecozones un chamaquito al frente de la gente al frente de la novia sabiendo que de chamaquito quodan quo quodan quo es de lo tuyo que estarán diciendo por ahí de ti también atención de que no yo ando con roche pero yo soy el negro es party el negro es spielberg va a seguir hablando de la novia de honguito no iba a hablar de esto porque yo no lo puse aquí no lo puse aquí en verdad no habla de esto pero ya que ya que la novia de honguito surgió ajá bueno no 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 la que hizo el tema pero la actual al frente de la actual fue el de los pecos son ella era la que estaba ahí ella soltó un guito después de eso ya diablo por lo que por lo que yo sé ella fue la que estaba ahí y soltó un guito después es una buena pela que hay que darle un tigre para que la muerte suelte ella hizo una canción con el amigo de nosotros el chima de nosotros ha venido aquí hemos hecho entrevistas con el chima el chima nosotros los mineros se hará tú lo menos se hará se hará ese pequeño que estaba con nosotros esta semana también diciéndole el chima que tú piensas de eso del chima el chima tiene que hacer eso o involucrarse en ese pleito mira yo creo que sabemos que el chima no no está en nada con alofo que no son enemigos del fondo yo creo que primeramente yo creo que en la vida se van a surgir pocas oportunidades si hay que aprovecharlas tú me quieres si te tiran una bola tú estás jugando baloncesto un 5 a 5 5 en 5 full court full court y una fast break está solo ajá y la vida te tira la bola y tú la agarra y te dice abajo del arto no no tú estás corriendo palabra triste tú puedes hacer un layer o la puedes tonkear ok cuarto coge cual yo cojo si yo y yo sé don guía tú eres un atleta lebron james lebron james lebron james su don queo de granada en su culo durísimo yo pienso que eso fue lo que hizo el chima el chima le tiran un coco y él cogió una guitarra y le dio un fuetazo yo no te quillao con eso con el chima el chima siempre se ha sido de esa tú hay una oportunidad vamos a darle vamos a darle pensarlo y eso es bacano todo el mundo ahora ahora no es por nada no conozco a la chamaquita yo tampoco no la no conozco pero yo yo va aquí el instagram y la vainita claro que me la puso tú supiste claro que sí tú supiste que que va aquí ahora lo que yo sí digo es mi amor ten muy cuidado como tú cantas de muy cuidado con tus letras que el mundo gira no el mundo está feo el mundo gira y así de palomito que ahora mismo se está viendo un grito un grito un grito puede ser que después de un grito se vuelven árbol yo no sabes si se puede formar en super mario bro diciendo diciendo yo no me estoy diciendo y eso no fue para el chima fue para la muchacha exacto yo no la situación un ejemplo un ejemplo a decir una hipótesis una tipa buena palabra vamos a decir que viene una tipa se dejó de su novio te está tirando a ti ya está flow tú me entiendes ella está bien también más antes si tú quieres que te va a resolver no es la verdad entonces ponle en modo de trabajo de trabajo una mujer una persona una persona estaba en este grupo se salió de ese grupo tú le encontraste algo que tú puedes crecer y tú le dices vamos a tirarte agua entonces esa creca entonces ese sí vamos a te hago entonces se le no me importa en verdad no me importa el último domingo de mayo es el día de las madres dominicanas el día de las madres dominicanas jessica pereira co-hoste a los foques radio tv show or ya te hizo arrojera de tv show en el internet en youtube vayan para allá que esa gente es honduras sube un videíto modelando su nueva campaña no campaña sin nuevo como producto producto lo que ella hace de anuncio y vaina para que le den su chalito normal ella está haciendo el vídeo el videógrafo que es un videógrafo de alofoque no se da cuenta del vaina porque tú sabes él está editando puede ser que se dio cuenta y soltó semana pero que él sabe que ella sí que es muy ñoña con eso pero no sé ahora no le manda el vídeo a jessica jessica lo ve no se da cuenta se le enseña el novio de ella tampoco se da cuenta lo sube verdad cuando van en el carro lo suben van para un baile de la madre seguro no están poniendo atención lo subió y dice y dice jessica que cuando te le llegó la recepción para atrás república dominicana estaba en pausa no se olvidan de la madre y nada más vieron la mamá de la mamá de jessica ok si tú fueras el novio de jessica un chamaquito duro 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 será el chamaquito que tú ya he hecho como te sentirías que todo el mundo está viendo la population de tu mujer bueno primeramente primeramente vamos a ser sinceros sincero hay yo creo que jessica pero es una mujer súper atractiva no la sí creo que también ella entiende eso también entiende que su físico es algo que le atrae un cierto público también no la en yo sé que hay un team zoom que es un vídeo exacto se pasan los tigres yo te voy a hacer yo te voy a eche un cuento y te voy a eche un cuento team zoom es muy bacano y muy duro right que viven de eso yo soy quizá parte de team zoom ligas menores si tú no tú no te voy a aplicar por qué porque yo estaba dando scroll y vía jessica 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 y yo porque qué diablo que están viendo a jessica pero qué manito yo vi el vídeo como cinco veces y yo no estoy viendo nada veo la vaina y todavía te veo 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 el screenshot pero está buscando la foto y estoy buscando la foto y vídeo y vídeo no encuentro nada y de repente al grupo de whatsapp ha llegado una foto yo tengo un grupo de whatsapp en el cual hay gente que trabaja para poner más gente que trabaja para el team zoom más gente que trabaja para todo el mundo son todos los contenidos perversos sale ahí y llegó una foto de jessica y ahí fue que yo entendí cómo fue que team zoom le llegó le llegó el traje de baño le queda un poquito un poquito es que lo que sucede jessica sin ofender jessica sin ofender no es que el traje de baño le queda chiquito a jessica el traje de baño le queda chiquito al miembro de jessica que es muy diferente yo no voy a comentar en eso yo les de mí si yo fuese y jessica fuera una madre la vía está celebrando mucho pero ese día pero lo que quiero decir es que desafortunadamente fue un error que se desafó y entiendo cómo se está porque primeramente yo no lo vi y el mario que va a decir mario no yo no te voy a dejar te veras que nada que hay parte de tigre más que la viena ahora y ya cuando cuando pasó todo esto ahora espérate porque este es parte del team zoom y lo que tengo la cosa hay par de tigres que la tienen de back screen es ese escribe hay par de tigres que la tienen de back screen tan tan intenso tiene bueno jessica dio su punto de vista a la situación con el panel de alofoque y el doctor le pregunta jessica pregunta le dice el doctor y jessica le dice dime edward por adueñarse de la situación claro porque es lo que hace todas las situaciones tú puedes tiene que sentarte a pensar que yo puedo controlar puede sacar positivo vamos a gozar así yo no le he visto vamos a hacer una celebración por el día de las madres pero no 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 jessica y edward son muy bacanos tuve el placer de de trabajar con jessica contaba en mega y en eso de estar cuidando a jessica y la vainita conocía a edward allá ok luna y dice sueño con grabar con juan luna y la perversa y la materialista muy bien por él que que haría él con juan luis guerra no porque sé que lo que sucede yo el chamaquito luna y por más reggaeton que él es right el chamaquito tiene una voz right he does he does ok él no tiene una bosque wow oh my god ok tú me entiendes pero el chamaquito tiene la voz yo y yo estoy más que seguro que si tú le pones quizás un un flow reggaeton citó a un a un sonido donde juan luis caiga sería una buena combinación te digo quién puede meterle con juan luis tú me llamas jay killer no 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 uno de los jay oh jay willer jay willer ah no eso sería eso sería el que canta el que canta el que canta el baile jay willer jay willer y juan luis guerra sería bacano eso no hay que ser lo que sucede con eso eh van a ver demasiado gente tirándose de un puente demasiada gente acordándose venas amalgado la depresión va a subir pero que la hagan que yo aunque sea uno de ellos tú va a estar bien yo va a estar bien yo va a estar bien ahora te voy a decir una cosa con eso ese comentario cayó tan como que weird fue por la combinación de gente que él puso tú me entiendes pone juan luis guerra y después si no si es verdad metió mano y revisó que la materialista cantaba ejemplo my favorite my favorite food sale a mí me gusta la ensalada a mí mi plato de comida favorito es la ensalada pero no me digan mi camino me gusta el mcdonald que a mí no me gusta una pizza que a mí no me gusta un pica pollo no me diga que no sólo la perversa estaba enferma supuestamente estaba interna interna no sabemos por qué pero ya está en la calle y supuestamente y supuestamente tiene un novio nuevo qué te piensas de eso negro porque tienes el agua aquí porque estaba así me la bebí bueno la perversa tiene mira primeramente cómo se llama la canción que nosotros vimos de ellos hay que darte tu banda hay que darte tu banda y en hay que darte tu banda yo creo que yo no se dieron en reacción ya viene reacción en hay que darte tu banda y yo dos se dieron un par de fuertacito no es la y yo creo que ya es el punto donde limpian limpian a veces hay que quitarse las cosas del pecho para poder progresar en la vida no la soy yo creo que ya la perversa ha soltado a el melosio en banda y ya está buscando su nuevo horizonte horizonte de carro si quizás te involucraba en esos horizontes son diferentes pero hay horizontes nuevos hay hay mujeres en mi vida que yo nunca le pondría un dedo no verdad pero hay mujeres en mi vida que si le di una vez las probabilidades que le dé de nuevo son muy altas son altas son altas nosotros hemos hablado de eso yo estoy aquí en los instagrams de aquí del país de del norte el norte el norte del norte no no anglo de nuestro género del norte del norte y la suprema tv sube a cardi b cantando y yo puse en mi cabeza como que 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 canción caía bien con cardi b y tal y goya y si sería un hit o no que tú piensas negro es party mira lo que sucede si tú me dices tal y cuando salió que vivan los tiger duro y que caribbean sí que existía en ese tiempo y que tuviera el calibre que tiene hoy había sido una combinación fuerte había sido un hit el tal y que presente tenemos no creo que es capaz de dar un hit con cardi b ahora mismo no no ahora mismo no creo no creo que porque porque no tiene el manejo no tiene el espacio mental de crear como para cuando se viene a crear con cardi b quizás es también tal y tal y bueno from being like known to becoming a local artist el maní que tiene una tienda de la mucha maquita que nadie lo conoce bro like que 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 altita reconocido base de hecho se va a bajar y no me diga no 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 sin faltar el chamaquito se mata el chamaquito y no me vengan a mi que control de que quiero ayudar no no don't give me that bullshit you can send somebody else No me dame esa voz, niggas, vengan. Niggas, listen to me. Honestamente, listen to me. I think that Tali is mentally, I'm not sure financially, but mentally, yo creo que está quizás en el mismo espacio que estaba Mesías antes de ese. Yo respeto el talento de Tali. No, he got it. Y respeto el, como esos tres tigres de Nueva York. Tali, Mesías, y Lito Quirino abrieron unas puertas aquí en conjunto con lo del patio, Sensato y Sagueso. Y los otros tigres que están ahí. Chaco was in there. Chaco, Cappuccino. Todos los tigres, ellos saben quiénes son. Esa gente, tenían una cosa aquí que estaba boiling. Y no sé qué fue lo que pasó. Como que se, como que lo barrien o lo movien y como que quedan dos o tres, pero que dos o tres no es suficiente para empujar. ¿Me entiendes? Lo que yo creo que Tali debería mudarse por otro lugar por un rato. Escúchame. Mudarse por otro lugar por un rato. No hace nada. Get right, chill, relax, breathe. I feel like he's always mad. That's what I'm saying. And he's mad at work. But that's a New York thing. But why does it have to be a New York thing? Why does that have to be a New York thing? Todos los tigres que tú ahí son así. Yo, you people are like that? Amen. Eso son ustedes, ¿verdad? But there's no need. There's definitely no need. There's no need, nigga. But it's that they just... Their hoods are like that. Y ellos crecen en eso y te quedan así. Mesías lo dijo. Nosotros somos así. Desde chiquitos, nosotros somos así. Like, everybody want to be staticky. Everybody want to be hot. Everybody want to be like ready to bumble. Yo soy el tigre. And it is what it is, yo. You live your life how you want to, but sometimes it just gets unhealthy at a point. Listen to me. Like I said, yo. And the reason we're saying is because we've seen you even before we did podcasts. We've seen you. Nosotros nos gozabonos la música de ustedes. Y después se metan en esto and we're like, what are you... I don't know. Listen to me. Look, I just think that Tali needs to have like a reset. That's another thing, niggas. Who do you know who's really your niggas like? I mean, yeah, but Lito and Messia can't fucking go take a month off. That's true, but they could... Like if you go to Miami where Messia is already at and you're not doing nothing. It's like the face of the earth type shit. For a while. For a while. So that you mentally you give a reset. Relax. Flow. And be strong. Exactly. Remember that drill we reacted to? That shit was tough. My nigga. That's a tixonic boom. Bro. That shit was hard. That shit was hard. That shit was hard. I was like, here we go. I was excited. I was like, here we go. And then boom. Otra vez. No, que que yo que... And listen to me. I also believe que el carga... El siente la responsabilidad de calgar como el defensor de todos los dominicanos. And I think that itself... It's a lot of pressure. It's not only is it a lot of pressure but I think it's also unhealthy for him because... Manito, imagínate tú, maniga, tienes que echarte todos los pleitos de tú el dominicano. Está de pinga. Manito, o tú hablarte mal del alfa. Vamos, fuego contigo. Brr, tú, 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 Y la cosa es que aunque él tiene mi hijo con el tigre, si hablaste mal del te cae. Boom. Imagínate. Te pusiste fresco con Lito. Boom, 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 boom. Ready. Hablate mal de Romeo. boom. Cualquier dominicano, cualquier género, cualquier vaina, si tú hablaste mal de... Este cae arriba. Oye, atención toda aquel que piensas armar un choc con el dominicano. Júrale Dios, no, júrale Dios que Charlie no tenga receipts. Te lo vas a cato. Porque that nigga don't give a fuck. He don't. That nigga don't give a fuck. He brings out all the receipts. He don't care if it's about your daughter, your mother, your grandmother. He don't. He don't give a fuck. Pero al mismo tiempo, creo que también esa actitud también le está cerrando muchas puertas demasiado al norte. Ok. Pero yo me acuerdo cuando él dijo el norte tiene que crecer entre sí, ellos, nosotros, incluyéndolo. Que le dio una luz a todo el mundo. Mierda, tal y tal. Y todo el mundo puso para eso por dos meses. ¿Te acuerdas que tú dijiste que no va a durar? Dicho y hecho. Búscalo por ejemplo en una entrevista que lo dije. Y no, oye lo que sucede. Esto lo que sucede. Yo creo que de que Tali prendió una llama que estaba apagada. Yes. Yes. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Respecto por eso. Right? Pero no hay propósito. No hay there's no purpose in doing that. Yeah. Cuando tú le prendes una llama a alguien que tal le está echando agua porque no sabe lo que el agua hace. ¿Me está entendiendo? Yeah. So that shit's gonna turn off right away. You know what I mean? Unless these people get educated. Vamos a ir a chamaquito a Panda y Max Escobar y sin un como un panel donde estaban like educating like artists on the music industry. Yo no pude ir. Yo quería ir. Yo no pude ir. But things like that is what El Norte needs if he's trying to get there. That's what they need. They need people to get educated on how YouTube works. How do I get money here? You know, what's a I think it's called a BMI. I'm not even sure what it is. Pero la vaina que reconoce tu música para que tú puedas cobrar. Tú me entiendes? Que hay muchos chartistas que hacen pilas de música, pilas de canciones y no saben de cómo pueden sacar el beneficio de su música. Ningún chamaquito sabe de product placement, no saben de producción, no saben de treatment, que son cosas que tiene que un artista sabe. Todo el artista, ¿sabes lo que quiere? Todo el artista por aquí. Un manager. Todo el artista por aquí quiere un manager. ¿Para qué? Para decirle al manager. Yo manager, resuelve. No, nigga. Remember that time that you did the interview with Lito? That's what he said. Is that simple? Is that simple? Is that simple? Is that simple? Bueno, en verdad, le deseamos lo mejor a Dali, a Lito y al todo tigre, a todo tigre, a todo tigre. Porque en verdad, aunque no mucho vienen para acá para el programa de nosotros, hay muchos que han venido para acá. Yes, a lot of them actually. Shout out Bubu, shout out Nelly, shout out. Nelly, Nelly Nelly, Nelly 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 es, quizás, yo creo que el único, que yo sinceramente pienso, que es pro-genero en el norte. Yeah. En toda la capacidad de ayudar, de educar, de dar la oportunidad, de escuchar, de escuchar. Exactly. I think him. Anybody else is like, eh, okay, cool, yeah, you know what I mean? But I go see like, oh, yeah, maybe you're just looking for your own shit. But again, again, shout out Lito, shout out Nelly Nelly, shout out Cepetino, shout out Fabo, shout out. Shout out TGO, shout out TGO, shout out. Shout out to all Tigres that have venido para acá. Bubu, my nigga. Yo, Bubu, you saw the freestyle he did to Malona, Diablona? That shit was fire, that shit was fire, that shit was fire. Shout out, shout out El Norte, en verdad? We want this to grow because we are part of this shit even if we're not artists or nothing. We're part of it. And I hate saying this and I'm probably gonna hate saying this but fuck it, I'm gonna say it. Yo, yo no creo que, nosotros, nosotros producimos en El Norte. Nosotros producimos en El Norte. Pero yo sinceramente no creo que nosotros somos parte del Norte. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es totalmente diferente a lo que la mayoría de las plataformas de medios de este lado hacen. Puede ser. Porque, ejemplo, nosotros no buscamos Chismes. No. Right? Nosotros no hablamos de que fulano se está hablando con fulano. Exacto. Nosotros podemos reaccionar a la tiradera. Exacto. Podemos. Pero nosotros no andamos leyendo comentarios, de que... No. Like, you see where I'm getting at? Yeah, we're not, it's just not. Exactly. So, I don't really think that we fall under like, what the people will consider El Norte. No, También. También. Nosotros somos nosotros, y el que no le gusta, pues bueno, ruede durísimo. No somos tu copa tí. Ruede durísimo. Pero podemos ser tu copa chocla si tú quieres. Ruede durísimo. Olvídese al mundo. en un futuro sería bacano esa combinación. La combinación de Cardi B y Italia. En un futuro. Yo creo, yo creo que fuera, I think it would be interesante. No, 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 no. I think it would be fucking huge for New York. Yeah, because they both from New York. And they both Dominicans from New York. But they like they from the grimy of New York. Tú me entiendiendo. Que no es de que un chamaquito que nació en Nueva York, se crió un pulanito se convirtió en rapero y de coya from New York. No, 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 no. Tú está hablando de gente que fue Flow Proyecto. Duro. Tú me entiendes. Gente que no bullshit. Gente que cuando vinieron de la escuela manega no era que dique. Mira, para lo que porque yo sé que alguien va a comentar Janek es Hating Autalia. Escúchame. Creo que es una gran actividad en un momento mal. Escúchame. Si ustedes no saben la canción de Tali y Mesías cuando eran un dúo primero que todos si tú no sabes que eran un dúo suelta me manda con eso. Uff. Pate, pate, pate. Si tú no te sabes ABC de ellos o la vocale de ellos suelta me manda con eso. Me dice en la cama la primera vez que yo vi a estamos lindos la primera vez que yo vi a Mesías lo vi a Mesías en en Lunas en Lunas fue allá en Nueva York en Lunas y después lo volví a ver cuando él hizo el remix a YOK que yo era un promotor en ese tiempo ahí en Fouquet ahí donde al lado de 9A esta fue la segunda vez que lo vi después de ahí lo traímos para acá para Rumor 35 para All Star All Star pero yo siempre sido de los tres yo siempre sido más Mesías even though even though I I think out of all three I mean besides the point pero I think Tali is a great artist he got bars pero I just think that are currently he needs a refresh he's in a bad moment of his career he needs a refresh that's it he needs a refresh that's what we think actually he should go English just do a whole just go English too much too crazy and he was about to drop something with Fabio yeah he's about to drop something with Fabio he was gonna do that shit I don't even know if it dropped like when Sonic Boom came out that shit was on the yeah he was there but he said yeah I got some shit coming up in the Spanish he said yeah I got some shit coming up with Talegoya and I was surprised to hear it first of all I mean they're from New York I'm guessing you could speak to these dudes like you could come up like oh what's up like you know you'd be surprised if I much artita que son muy mamá también 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 vamos vamos para el otro tema so vamos a hablar del señor Honguito de nuevo Honguito ya que hablamos de todos sus problemas con su relación y su vaina eso fue un problema de 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 contractos de contracts un league rarísimo de contrato que tenía un contrato con un abogado con a some shit like that I don't know that nigga that nigga kind of corny a little okay y el contrato con Alofoca decía que si él se iba del contrato con Alofoca antes de terminar el contrato tenía que darle dos millones de pesos a Alofoca se fue del contrato con Alofoca cuando Karim y después Alofoca le dicen él no puede hacer ninguno de esos contratos porque ellos tenían un contrato con nosotros entonces Alofoca dijo suelta conmigo al abogado tú no tienes problema conmigo porque yo no lo tengo ya rueda averiguate eso con Karim vamos a leer esto que dice aquí la oficina de abogados Toribio Ventura Consultant Lawyers SRL quien mediante contrato firmado en pecha 18 de mayo del 2021 representa al artista urbano Elvis Manuel Santos Alcántara A.K.A. Honguito que a raíz de anuncios y creaciones de instagrams falsos mal intencionados en detrimiento no en detrimiento del artista que representamos queremos desmentir que en la actualidad existe alguna gira artística pautada fuera del territorio nacional también hacemos saber que en el instagram auténtico es un grito oficial el cual ya fue habilitado invitamos a sus seguidores a reportar cualquier otra cuenta que se dé a la tarea de disinformar la firma de abogados reconoce los aportes hechos por el señor Santiago Matías a.k.a. A.Lofoque en favor del artista que representamos enfriándose con a.Lofoque y no descantamos en el futuro descartamos eso mismo descartamos en el futuro no muy lejano un acercamiento que dé lugar el único fin de las partes que la gente disfrute del contenido musical que puede ofrecer Elvis Manuel Santos Alcántara con relación a una supuesta firma que Elvis Manuel Santos Alcántara Honguito presuntamente había pactado con un tercero el príncipe Karim del cual reservamos el nombre Karim no le damos importancia toda vez que sabemos cuál fue las maniobras a la que fue sometido el artista para lograr irregularmente la firma damos las gracias por su buenas vibras tendremos Honguito por muchos años at Andres Toribio el dueño quizás de Toribio Ventura Consultants Lawyers SLR ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas de toda esta confusión que Honguito dijo que no tenía un contrato ok primeramente me gusta que estoy hablando de los micrófonos quizás me siento un poquito más duro de lo usual pero yo creo que la situación de Honguito es un poco más grande que la situación de un artista el analfabetismo ¿cómo fue? analfabetismo si eso es una palabra no sabemos la gente analfabeta el porcentaje que es tan alto en la República Dominicana si Honguito tiene una educación lo suficientemente lo suficientemente apta apta que entiende el poder no 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 entiende el poder de un documento legal escrito porque tú y yo ponemos un contrato ahora mismo yo un contrato vamos a hacer un contrato que si tú pagas salud yo voy a pagar salud es muy diferente que yo agarre un papel y diga Damián Marsan a.k.a. Chris o no Damián Chris Marsan a.k.a. Chris Films será responsable de apagar la luz a la derecha todos los martes ya tú me estás entendiendo que ya es muy diferente porque ahora el día que tú no lo hagas una multa no yo rápidamente voy a voy allá al mire me rompió el contrato no me apagó la luz no me apagó la luz me subió el bill a tanto necesitó cuarto después tuve que yo hacerlo right me equivocó con mi trabajo porque ahora llegué tarde porque tuve que apagar esa luz no la mía no la mía right y hoy abajito en la parte de abajo del contrato también decía que si este contrato se rompe hay que dame dos millones de dólares flow es muy diferente un contrato en papel legal escrito a que tú ya hablamos de boca ya marito oye dame dos millones yo te pongo cinco post olvides de todo el mundo es muy diferente entonces yo creo que alguien que comprende el poder de un documento legal no se pone a estar firmando marito a lo loco no también tú me entendiendo y ya sabió que tenía el otro contrato arriba exacto y también estar al tanto al tanto de que yo yo tengo un contrato yo no puedo firmar esto porque yo tengo un contrato hablo con esta gente para que haga un contrato junto pero que no que no él no tenía un contrato antes de los foques como si si es que él no tenía contrato contrató con con los foques después Prince Karim vino de le dijo vea hermanito dame diez posts por tanto toma yo sé que tú necesitas los cuartos toma los cuartos fílmate ahí cuando él firma el contrato era los diez posts y también una gira pero tú sabes que el chamanguito dame cuartos que yo no necesito cuartos tú sabes que el momento paralelo me acabó de una golpiza y me toto en necesidad se aprovechó de la situación está feo cogió lo cual tíbris entonces ahora el contrato ahora entra el contrato de Santiago donde cual dice cualquier contrato de aquí para adelante es inválido es I think it's veto en inglés no déjame explicarte por qué yo te estoy diciendo que tú tienes los contratos en orden mala el primer contrato es el de los abogados ese contrato vetoed a los foques so gonguito doesn't have to pay him no let me see that let me see that that's what happened no eso no fue lo que yo leí no aquí no dice porque estas son la gente que están hablando pero a los foques hizo un live no un live la vaina esa que él hace los fines de semana cuando él está hablando solo que no está con la gente oh yeah yeah él se siente en el cortico ajá él hizo uno de eso y explicó todo el contrato mío fue vetoed fue inválido porque él tenía otro contrato so a él tener otro contrato ese contrato decía que él no podía firmar ninguno contrato y aunque firme un contrato sin ellos sabe no es válido oh so lo mismo la misma cláusula que le puso a los foques a los abogados al fin se la pusieron también pero lo que pasa que al abogado él no le debía dinero él nada más cancelaban todos los otros contratos hasta que él termine ese tú me entiendes ajá so el de los foques si él le faltaba los foques él tenía que pagarle a los foques pero no tiene que pagarle a los foques pero no tiene que pagarle a los foques porque es inválido entonces el otro el de Karim no es válido tampoco por el primero entonces ahora pero espérate si de la orden que tú me estás dando es correcta ¿cuáles son las casualidades del mundo que tú tengas un contrato que te saque del bobo entero? está de pinga ¿tú me estás entendiendo? ajá di que de repos oh yo firmé otro también no pero eso lo que está diciendo lo que está diciendo el tigre lo que está diciendo los foques es que aún quita un jablador porque tú sabía que tú tienes ese contrato eso es lo que dijo los foques tú lo que estás hablando es mentira ¿no es verdad? puede ser puede ser que él no sabía está bien I honestly think he could be that dumb me too I think he could be that dumb me too él puede ser así de ignorante cuando viene esa cosa porque él lo decía yo no tengo contrato yo nunca firmé nada pero firmaste eso pero lo que seguro que estaba pensando es que estaba firmando que esa gente iba a ser su abogado no es un contrato tú me entiendes ahí fue lo que él no leyó y el abogado le dijo pero que no es que también mira a los foques lo dijo y cuando se ve en el video con Karim también tú te das cuenta que él no lee aquí hay que firmar firma ya firmó firmó tú me estás entendiendo yo creo que a los foques lo paró le dice no firme y mira yo creo que a los foques lo dijo así que que le dio entonces tú firmas lee lee y también si tú te fijas cuando honguito se expresa tú te daste cuenta que él no es el más el más inteligente en el video que a los foques dijo a los foques dijo que en el contrato de honguito decía que iban a sacar la canción esa y después iban a meter a honguito en un speech class honguito no iba a sacar música él iba a estar en un lugar aprendiendo a hablar cuando lo saquen de aquí a esa entrevista él puede hacer una entrevista normal no suena no suena de que tú sabes que si yo qué bruto y mira todo esto es culpa de Karim puede ser porque los tígeres seguro los abogados no aparecieron hasta después de Karim hasta después de Karim no habla que no también había estado un guito en buena con su canción con con Ozuna malona pero eso no se eso no se salió por eso fue por por una vaina que le querían hacer copyright copyright tú sabes en San Domingo que si tú dices que lo que yo digo que lo que en la canción ya es un copyright el rapero cual de todos the baby vamos para el anglo vamos para el anglo is being interviewed by cops over Miami Beach Street gun battle gun battle battle what the fuck that left two injured and there was only two injured them niggas suck my nigga what how you battling how you battle I mean you might you might be good at duggin and weevil you know what I'm saying could be I don't know about shooting so I never held a gun never want to not about that life hear me out hear me out but let me let me let me plant the question go ahead before we go the fact that it was a battle yeah right listen to me if you do a drive-by right you're driving by sometimes you take two or three niggas right in a drive-by in a drive-by in a battle in a battle two niggas injured not dead injured like yo was y'all shooting with BB guns like that's crazy anyways hopefully I mean thank god nobody died and then only two injured right thank god there's only two injured but damn did we call it a battle see this is what media does this is what media does because this is definitely bugging out I'm pretty sure this wasn't a battle I'm pretty sure it was like pa 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 and then that's it and then somebody went pa pa the other way and that's it and they're like oh that was a battle there it's a battle it's a battle it's a rapper there oh that's a battle what okay mi pregunta fue que yo le escribí una pregunta why do rappers always get themselves in legal problems because of the streets after they're out of there negro what's going on well first of all I think I think you first have I think the real question is is he out of it that's because I honestly don't follow the baby like that yeah I don't follow the baby like that they didn't kill somebody I don't know was it the baby chill don't say that no 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 but they avoided it because that person was trying to shoot him and his family so I don't know if it was the baby oh like self defense yeah it was self defense I mean I'm not sure I'm not sure and he no el fue alba and he said yes I did it yeah todo ready I don't know if it was the baby or one of the rappers one of the rappers so here's the thing right I think that artists especially in the in the the rap hip-hop community right who are like like it said are about that life right really about that really about that life right I think the first thing that they need to consider is am I an artist or am I a gangster no no am I a gangster right and I think you know there's a few of them who I know for a fact that got away no they do both they handle both and I think that's what this happens right because not only are you an artist who many people are going to be jealous about many people are going to want to be like a lot of people who are going to hate on you just to hate on you people who are going to make it their responsibility their homework to make sure that you fail yeah right so you know I think that is going to come with you being an artist and being part of that life that's the first thing right and the second part is I think that artists who are successful right because I'm not going to say because I'm saying successful and I'm going to say successful for this reason because I know that a lot of artists don't leave the street life because the street life maintains their creative career yeah right but for those who are successful in their careers I think you should separate yourself from that definitely because that served its purpose which was to give you the fruits enough that you can now eat from your career yeah right I know a lot of people who are part of the street life who push who do all you can think of yeah to get enough money to go pay for a studio yeah and I get it it's a hustle people have people have the way of hustling the same way some people look at me like oh why are you still a promoter well promoter is the reason why you know what I could buy some of these microphones I could buy some of this equipment you know what I mean also unemployment but you know what I'm getting at people everybody has their hustle everybody does what they have to do but I think there's going to be a time to the capacity that they want to do exactly but I think there's also a time where you're going to have to learn you got to evolve evolve and separate you know what I mean sometimes we're going to have to let go of things that have always been there for us be honest one of my biggest problems I know that one day I'm going to have to let go of promoting I know that for a fact the question is when is Negro going to be ready to let go of promoting I don't know 35 I don't know 4 more years boy chill I don't know you see where I'm winning at I'm praising that you in 4 years you're like I hope so Negro it's Negro I hope so but I also have an attachment with promoting like I enjoy promoting yeah but hear me hear me and this is going back to to the entire to the entire point is that sometimes these artists grow up in this life and you form an attachment to that life because you don't you feel uncomfortable if you're not part of it so what I'm getting at is that you know as an artist who grows up you know being part of shootouts selling drugs you know what I mean getting caught going to the airport with a gun in your fucking bag which is fucking retarded retarded you know what I mean the thing is that yo these people have attachment to that situation to that situation and I don't like I can't blame them for that because it's hard to let go you know what I mean it's hard to let go but when something is giving you negative vibes like a a gun battle but you know what my nigga listen to this sentence a gun a battle yeah but it's not supposed to be happening if you're the baby it shouldn't it shouldn't it shouldn't but remember like what you and I may think that is a negative vibe or something might be thrilling to them a fucking rollercoaster yes the fuck you don't even sit down and rollercoasters yo yo as stupid as it may sound as stupid as it may sound and I know it doesn't make sense but I know look this is me I know like example example I'm gonna give you a good example yesterday we had um we had the sinister and the niggas in the in the cars doing that shit honestly is it the smartest thing in the world to do nope nope not at all but them niggas they love that shit they love that shit you know what I mean and nigga and all they do is they prepare their cars to be able to drift and is it is it dangerous yes can you die yes but do you love doing it yes so you go tell them yo stop doing that because that's not good for you you might die and you're an artist now he's gonna be like nigga fuck you nigga like I grew up doing this I grew up being part of this right I know that when you change the situation it makes it a bit much more like nigga come on like it's fucking streets it's drugs it's guns no but to some of these people yo that's the only lifestyle that they know and when they're not part of it yo I've actually you know how you know how like oh you know how what's a basketball player that just like retired and shit that he's now depressed and shit who we spoke about him you brought him up in one of the podcasts he retired he was in the nets he was in the nets and I think it starts with a D and he retired in the middle of the season because Lamarcus Aldridge Aldridge he's a meme I don't know where the fuck I got the D from anyways Lamarcus Aldridge right right he's not he's not like depressed and shit like oh I've done this for my entire life now I don't know what to do right just just imagine drugging the same the same shit like yo yeah nigga but I was making millions of dollars playing ball yeah but okay yo but you but you have to put it to the proportion of that person like the money that they made doing that to them was like yeah nigga I made this money you know what I mean does it does it make sense to me and you no but can I comprehend them let me explain to you let me explain to you why this does not make sense right you've been doing this your whole life yes right you are you a gangster you've been doing this your whole life it's a lifestyle it's a lifestyle 16 maybe 12 let's say 12 I'm talking 12 yeah it was you and 7 12 year olds that got into this gang at the same time I know exactly where you're going and it doesn't faze them it doesn't it doesn't faze them I would have been out when the first nigga was gone I'm out but once again but Damien you have to also understand like a lot of a lot of these people who go into this into this type of style have traumas that cause them to become faithful to those who are there there for them in that one time of need I feel it I'm not I'm not I'm not saying no but when cause there's another thing the people that are in there don't want you to get out either um it depends cause I've seen I've heard well I've heard stories I haven't seen I've heard stories of niggas where niggas be like nah nigga you built for something better you gotta bounce and then there's some niggas where niggas like nah nigga you gonna stay here there's two niggas like that in the whole crew and then the other part of the crew is like no nigga that's negative bro you are making money like what we doing this for is to build each other up right that's what gangs stand for let's build each other up as a community as brothers and sisters well that's how it started yeah that's what they preach to the day I haven't heard that in a very long time okay I'm just I haven't heard that in a very long time I'm just going about what um I've seen on the internet I don't know about that life yeah and I don't want to know about that life I haven't heard that in a long time I'm not part of it either by the way so if you see if you're preaching that right if you Negroes Party have become a bigger person yes I'm detaching you from it I'm like yo get the fuck out of here but okay get out of here and it's not that I don't love you example and it's not that your brothers don't love you but you don't belong here no more I'm going to give you an example I'm going to give you an example what's this nigga that plays for the Washington he doesn't play for Washington anymore he plays for Houston but John Wall John Wall and fucking Demar DeRozan too alright cool example those are perfect examples where niggas like alright go do you but I'll tell you this much I can easily see these niggas getting caught up chilling with these niggas it could be you see where I'm getting at but they won't be chilling with those niggas and they're like they won't go to the hood nah you don't think so nah they wouldn't let John Wall go to the hood they're going to be like John Wall what are you doing we'll pull up on you bro hear me out hear me out I think John Wall is going to be like he'll pull up to the hood no shit I understand that I understand what you're saying but the people in the hood are going to be like nah nigga because if you come over here and you're chilling over here you're in danger here oh for sure we don't want you in that what you think the baby think the baby's like oh yeah I'm good here like I'm pretty sure he knew he was in danger the baby was bugging what the fuck he's doing in a gun battle this is not a rap battle this is a gun battle you're a rapper you're supposed to be in rap battles nigga not gun battles not gun battles I don't want to be in a gun store what the fuck you know what I'm saying if this is true if he was there bro you're not supposed to be there and I'm not a fan of the baby but if you're doing something if you're doing something I just don't listen to rap like that no more but if you're doing something positive for you and your family and whatever one of your crew came up with you and got out with you they're like nah I'm gonna go be the baby's fucking bodyguard because I don't want to do this no more because I've seen too many of my brothers get shot for no reason I agree with you stop doing that I agree with you I agree with you I agree I'm just letting you know what the mentality on the other side might look like and I'm pretty sure I'm hitting it right on the dot ok you posted it for me I forgot his name too oh come on look at it that's an important part of the entire thing look at it ok so the reason why I bring this up right is because yeah so la razón por que yo traigo este este comentario este comentario es porque eh primeramente primeramente yo creo que hay que entender es Bonnie Maduro by the way no Bonnie Cepeda Bonnie Cepeda yeah because Maduro Bonnie Cepeda we just know his song he's old yeah Bonnie Cepeda un artista dominicano el cual ha trascendido con la música duro conocido mundialmente por su música duro muy bacana right y ha salido una entrevista una entrevista y primeramente salió una foto en un tiempo donde él cantó para Maduro el que era el dictador de Venezuela y en una entrevista en Alofoque creo que fue en una entrevista con Alofoque Alofoque le preguntó que cuánto fue que él cobró porque en ese tiempo él había dicho que no cobró que lo hizo de gratis para quizás no coger tantas candelas pero en este es peor es peor yo no sé y entonces en este momento ahora él hace la declaración que cobró creo que fue 60 mil dólares 60 mil dólares para cantar y entretener a a los trabajadores de Maduro right traigo la pregunta y traigo el comentario por dos puntos que quiero hacer y te quiero hacer la pregunta a ti si tú fueras si tú fueras un artista le darías tú una presentación a Maduro en realidad no ¿por qué? porque yo soy muy vaina con la energía ¿cómo entiendes? ¿energía de qué? como como usted comporta con la gente si tú eres un hijo de tu tía tiempo y que estaba esperando un comentario como ese ahora cuando un artista se sube a un escenario vamos a ver Flow Madison Square Garden United Palace United Palace I know what you're gonna say Prudential no es la un estadio grande un estadio grande right tú vas a tu presentación en la energía que se encuentra ahí o es por tu presentación la presentación que tú vas a hacer ahí es por la energía de que alguien esté ahí o es por tu presentación no porque eso son cosas públicas tú me entiendes esos son contratos públicos con el el venue el venue eso es para mi fanático ok cuando tú me contratas personalmente tú si yo no me llevo contigo no creo en lo que tú estás haciendo no voy para allá eso no es que no es que es maduro es la energía que te da la persona si no maduro en si pero maduro un hijo es un hay que no está si yo crispin mamá si yo nunca había dejado de rapía verdad y yo me había pegado y maduro no maduro porque yo no crecí tan grande tampoco yo quiero poder andar en la calle y estar en la playa tranquilo y maduro me diga tírate para acá que si yo te puedes meter un maduro tú me entiendes no voy para allá fidel me tira no voy para allá ok esto es lo que sucede yo creo que hay que primeramente entender en qué posición se encuentra el artista right también yo entiendo que quizás nuestras our values nuestros valores perdón déjame frenar de ahí yo no lo juzgo a él por ahí tampoco todo el mundo piensa diferente y hace lo que de su maldita gana yo te hablan tú me la hiciste a mí la pregunta a la mía yo crispin no voy a ir no voy a ir yo creo si yo hubiera sido Bonnie y soy ahora un artista que no tiene no que no tiene nombre pero que no está tocando no es que no te ha pegado que no te ha encendido que no te ha pegado ok y yo puedo porque mire son 60 porque mire la mentalidad que yo tengo y yo puedo darle de comer a la familia de todos los que trabajan conmigo por eso para yo coger el fuetazo tú lo coges yo lo cojo está bien pero él mismo dijo en esa misma entrevista que él la ha tocado más a veces no con él no te hablando maduro obviando a venezuela él la ha tocado en otros lugares fue a chile fue a colombia entonces ellos no están pasando hambre pero 60 son 60 yo entiendo pero no están pasando hambre es lo que yo estoy diciendo pero 60 son 60 está bien yo no lo juzgo por ir es verdad tú tienes que darle de comida a los tigres si a ti no te importa lo que está haciendo maduro o no tiene que ver contigo no es que no te importe no tiene que ver con tú ser el artista de ir vaya con Dios la virgen y que Dios te bendiga es que también también yo creo que cuando tú eres un artista tú eres un entertainer si no es verdad y hay muchísimos tigres fueron pan de Pablo un trozo de tigres especialmente los los comediantes que a veces tú tienes que entretener gente que tú sabes que no te caen pero el trabajo tuyo ya se los reí y tienes que hacer los reí and you have to go do it right so but again you do have a choice you don't have to go yeah but then you're not doing your job negro you're your own boss at that point I don't que maduro te diga a ti venga venga animame un pari mio doing it I don't know doing it for sure I'm doing it there's no questions asked I'm doing it I'm doing it I'm doing it I'm doing it alright you do you y te voy a aplicar porque te voy a aplicar porque porque yo creo que y este problema que yo tengo con no con gente pero que con personas que tratan a gente como madura gente como madura 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 están falta de gente que no están de acuerdo con él él no va a hablar contigo bueno pero es que el asunto no va a hablar conmigo pero si digo que no tampoco va a hablar conmigo pero en cual de las situaciones en cual de las situaciones yo tengo la mejor oportunidad de hablar con maduro y ninguno que he's not talking to you from the get bro nigga nigga listen to me listen to me first of all somebody somebody from his freaking whatever is gonna contact you probably for sure you're 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 likely never gonna see this nigga yeah because it's not you nigga it's this nigga but this nigga oye oye pero tú entiendes el propósito que yo estoy diciendo que si yo entiendo entonces yo creo oye yo creo que puede ser que si la suficientemente suficientemente gente toman el tiempo right de querer acercarse a él y quizás abrirle la mentalidad de que oye hermanito pero bacán y toda la vaina pero tú te estás fijando lo que tú le estás haciendo el país y lo dejamos ahí no hay que hicimos nada tú te estás fijando tú te estás fijando tú vas así todo lo que sea yo voy a ser mamá huevo loco lo que yo estoy diciendo es la mía ejemplo no cállate tú le habías dicho tú te estás fijando que tú estás matando gente mamá huevo yo creo que sí loco yo me había pegado es para matarlo aunque yo me muera ahí para matarlo es para matarlo perdón micrófono es para matarlo eh loco matado oye aunque nadie hable no loco sí pero que eso no solución tú supiste lo que le pasó a Trujillo verdad que sí por vacano por si sigue vacano lo vacanian aunque vacanian el tipo también pero lo vacanian pero no loco no loco at this point at this point of like in the world that we are I just don't think that that's the solution I just don't think that the solution I sin faltar respeto al pueblo de venezuela es que en la situación que están hay que encontrar una manera en el cual él ponga el pueblo mejor por lo menos por ahora de cómo se encuentra no se sabe pero hay que encontrar algo te voy a poner el ejemplo más simple la gente de tu país i get it i get it them niggas don't want to change bro them niggas said if i get in power it's clip for niggas yo 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 quiero tener esperanza tú que no yo en mi hija va a crecer en este país cuando yo me muera le van a su otro de truco la hija mía pero ellos no están pensando en eso ellos no pueden pensar ni en eso negro i wanna hope yo quiero pensar que un día se despierten y digan yo soy un mamagüevo soy un mamagüevo y quiero cambiar el país i i really hope y yo creo que eso puede pasar cuando la suficientemente gente que no están de acuerdo con él se le acercan y tienen conversaciones sobre el pueblo para atrás con nosotros no con el tiene nosotros pablo cobal pablo cobal cuánta gente no está en contra de él solo el estaba solo al final solo y ni solo ni solo yeah it was done like in his head he was right them in here in between the eyes they think they right yo tengo esperanza de que un día el esperanza donde va se fue lejo la esperanza no yo tengo esperanza de que de que un día ellos se encuentre con alguien que quizá puede ser que pague el por un pavé la gente no la que pague y se encuentra y se siente con ella tener una conversación y quizá esa conversación como rambo i'm serious i'm serious too like there is no way they have to clean and the whole office the whole shit okay okay so i so don't do this no matalo todito todito oh my god you're fucking retarding todito you're fucking retarding there's no way that is not that is not the solution that's not the solution bro porque ok ejemplo a mian que vea corea del norte dirá el que cambie vende aunque me mate si yo tengo una conversación es la conversación aunque me mate no sales de corea ni sale la entrevista está bien está bien no está bien nada porque no hiciste nada si hice nada porque me tuvo que oír para matarme me tuvo que oír pero aunque me mate pero me tuvo que oír pero no va a cambiar el azaroso está bien muerto de guardia mata el mamá huevo que te mueras no 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 porque chequea quizá yo no haga la diferencia pero la segunda persona que venga atrás de muerto también la tercera muerto también la cuarta han tratado está muerto todito el americano que entra y se puso de que oírse oca no muerto no sale es que no damia no yo 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 oyeme oyeme yo tengo presencia en el mundo yo tengo presencia en el mundo yo tengo presencia el mundo y puede ser que quizá suelta eso en banda ya puede ser de que polices pedazas a diferencia suelta suelta mano no 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 ok ben afflecht yo creo yo creo en el mundo y jennifer lope yo creo en el mundo yo creo en el mundo pero no es maduro yo creo en los plátano verde ok no 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 se va a acabar la vaina loco ben afflecht y jennifer y ben afflecht está duro que se venden vacaciones si tú fueras ben afflecht y jennifer lope y tú estás haciendo planes para irse de vacaciones a qué país uf fueras no me importa su relación ya hablamos de eso ok pero el país tú lleva a jennifer lópez ok eso es que lo que sucede que vamos vamos a vacaciones lo que te gusta lo que le gusta jennifer lope vámonos para vali para vali te va a aplicar porque valís ok porque valís le va a dar a ellos la privacidad cuando se viene a la casita donde van a sentar porque va tan rodeada por toda la mata como en el forest no es la una una piscinita así que se vea como que el horizonte el bosque right el sol cayéndose un en finer y porque la gente como que hay en la orilla así un quedamos ahí y estamos tranquilos ahí porque vali porque hay en vali tú vas a estar calmadito entonces lo que hace vali que no va a ser otro lugar ejemplo no puede ir a santo domingo no puede pero en vali en vali puede dar un poquito más tranquilo quizá no sea no creo que sean tan populares en vali como en otros países no yo entiendo toda la vainita pero tampoco tampoco para el flow es muy diferente la atención que tú vas a recibir en vali haga la atención que tú vas a ver si a puerto rico niggas exacto niggas imagínate jale en puerto rico niggas come on está bien está bien tú me está entendiendo está bien está bien está bien so right exactly jenny from the block si yo creo que yo me la llevaría para vali a ella yo me la llevaría para vali si yo fuera a menafleck me la llevaría para vali ahora creo que creo que bacano lo que están haciendo ella al fin y al cabo todo todo hombre todo hombre tiene esa ex que tú que tiene que volver yo no tengo eso no no tú tienes tu mujer que diferente pero ejemplo si tú te dejas de marian que no vamos a van de mareando que volve si no no va a tener más novia que no me dejen exacto tú me entiendes si tú puedo decir que yo pienso que todas otras mujeres que vengan van a ser no es que yo no va a tener novia ya pero yo lo he dicho a ellos y me soltaste en banda real no va a tener más novia exacto por eso mismo por segundo diciendo pero todas otras mujeres que te vas a van a estar de más porque al fin y al cabo la que va a controlar marian entonces yo la que va a controlar wey no le mandaste la vaina mami bueno le mandaste la vaina mami perdón ya la voy a mandar exacto entonces yo creo que para ben affleck esa mujer se llama jennifer lópez gracias por escucharnos aquí porque no hay noticias de los tigres no hay noticias de los tigres solamente una noticia y es que el hermanito richard cumplió año esta semana felicidades para el hermanito más pequeño que no me sé yo creo que dian dian no me sé el nombre de él se hará el hermanito pequeño el baby camacho déjenlo en los comentarios para nosotros saber el nombre yes 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 y estaban los tigres de ciencio allá con ellos yo creo que si estaba sabdiel no sé si eric yo no vi a eric en la foto pero estaba sabdiel estaba cristofel estaba obviamente richard hoy estaba vaina y ahora la familia camacho hablamos el martes tetetetetetetetetete ya 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 Gracias.